Hola, lo que pasó con las elecciones en Argentina, con estas últimas elecciones o preelecciones, como quieras llamar, o que tomas paso, es una vergüenza, realmente. Sin embargo, me parece que estamos viendo el árbol y nos estamos enfocando en el árbol que nos deja ver el bosque. Y permíteme, cinco minutos, que quiero dedicarle a hablar con este teléfono, para poder transmitirte la inquietud que tengo, lo que realmente me preocupa como ciudadano, como un vecino más. Porque sé que si yo le dedico cinco minutos a escribirlo, o le dedico una mañana a desarrollar el tema y a publicarlo, no lo vas a leer, porque hoy en día no le dedicamos el tiempo suficiente a interiorizarnos y analizar políticamente las situaciones. La política parece que está pasada de moda, o que es algo insalvable, o lo que fuera. Y vivimos con un vértigo, una velocidad bastante pasmosa, el consumo de verdades, o el consumo de situaciones, o el consumo de discurso. Es decir, nos entran discursos permanentemente y a una velocidad increíble que muchas veces nos llegamos a procesar, y que sin embargo asimilamos como verdades. Y las transmitimos como tal, y las dialogamos como tal, y así se genera el consenso. ¿Por qué te digo esto? Porque me parece que atrás de esta vergüenza que hubo en lo que fue la manipulación de las elecciones, que es un sabotaje a la democracia, que es un sabotaje a tu libertad individual, a tus derechos cívicos, a tus derechos como ciudadano, y además es tomarte por estúpido, que es lo que a mí personalmente me enoja mucho, atrás de eso se esconde algo que me parece mucho más grave y no que tenemos que detenernos. Entonces te pido, escúchame cinco minutos y después tomás tus propias, sacás tus propias conclusiones. Lo que a mí me preocupa es que este discursito que hicieron de que esto sucedió porque no se implementó el voto electrónico, ya estaba premeditado, no me cabe ninguna duda. Todos sabemos que el voto electrónico no es implementado en los países desarrollados porque es susceptible de corrupción, es muy fácil de hackear. De hecho se lo comprobó en el Congreso. Claro que ellos siguen insistiendo porque aparentemente según lo que es a la vista de lo sucedido había una preintención de manipular las elecciones. No olvidemos que Cambiemos es un gobierno que llega al poder con muy poco margen y con la idea de implementar cambios drásticos y ajustes y achiques que obligatoriamente van a repercutir en la opinión pública. Entonces llega con la necesidad también de, o el cuco de las elecciones que vienen. Este discursito que estaba premeditado, además estaba ya premeditado a sabiendas de que se lo iba a implementar e instalar en la opinión pública a través del uso y abuso de los medios de comunicación conglomerados para los cuales gobierna y, o con los cuales co-gobierna, mejor dicho. Que no los voy a nombrar porque me parece que a estas alturas ya te los habrán nombrado muchas veces y ya los conocerás. Me parece gravísimo esto porque a mí me retortrae en lo personal a la época, a la China de Mao Zedong, por ejemplo. Y a vos te puede parecer anacrónico y exagerado, pero no olvides que millones y millones de personas en ese momento, en ese contexto social, o en el contexto social de la Alemania nazi, que no eran extraterrestres, sino que eran los alemanes, los mismos alemanes que viven hoy en Alemania, es decir, la misma gente que consumió una propaganda y una pseudo-realidad masiva y creyó una verdad. Y esa verdad los llevó a poner el pecho a las balas, a morir, a matar, a perder sus hogares, a perder sus ciudades, a perder sus familias, sus hijos, a destrozar todo sin darse cuenta de lo que en realidad les estaba sucediendo o de lo que estaban formando parte. Este es el poder que tiene la injerencia de las pseudo-verdades, de las verdades creadas e implementadas. Entonces, a mí me parece muy grave lo que está haciendo este gobierno, porque a estas alturas no me cabe duda de que lo hace sistemáticamente. Es decir, es un gobierno que sistemáticamente gobierna con este método. Crea un discurso, lo implementa a través de los medios de comunicación y atrás recién implementa las acciones del gobierno, con el haz en la manga del contraataque que después va a implementar y que ya lo tiene premeditado. Si bien es un recurso político, esto, que se usa siempre, porque todos los gobiernos de alguna manera lo usan, en la Argentina de hoy en día es muy abusivo y muy preocupante, sobre todo porque hay un co-gobierno con los monopolios y el gobierno. Hay algo que no tenemos que perder de vista y que tenemos que recordar y es que vivimos en un país monopolizado, históricamente monopolizado. En Argentina tenés monopolios en la producción de materia prima, que es el escalón primario de la pirámide productiva. Tenés monopolios en las segundas y terceras escalas, es decir, en la producción de productos refinados, como harinas refinadas o productos lácteos y demás. Tenés monopolios en la producción de siderurgia, por ejemplo. Y ni hablar del monopolio que hay de la tierra. Todos sabemos que al campo en Argentina lo tienen muy pocas familias a la gran extensión de campo productiva. Mientras que vos, tal vez, tuviste que pasar 40, 50 años de tu vida para poder tener tu terreno y tu hijo va a tener que pasar otro tanto. Entonces, si a eso le sumás el monopolio de los medios de comunicación y le sumás que en esta tríada que es estos monopolios con el gobierno, con gobiernan entre ellos e implementan tu realidad y tu verdad y que además te están saboteando las elecciones, me parece que es algo realmente preocupante. Y esta es una realidad que se está viviendo en los países democráticos en todo el mundo. No es exclusivo de Argentina. La Argentina es histórico. Pero en todo el mundo está sucediendo que estos autoritarismos logran jugar con las reglas de la democracia para instaurarse por sí mismos. Y esto hace a tu sociedad y esto hace a la sociedad que van a crear tus hijos y mis hijos. Y eso es lo peligroso en Argentina. Entonces quería transmitirte esto. Que tengamos en cuenta, no dijimos, que el hecho de enfocarnos en esta picardía, como le llamaron algunos políticos totalmente irresponsables y burlescos de la realidad democrática, porque realmente que un político te diga que es una picardía, que te saquen los votos y que te los escondan y que jueguen con la propaganda política durante el proceso electoral, es muy poco serio. Que te lo diga un político es para decirlo de renunciar, te saco la matrícula, ojalá tuviera matrícula política, para decirle, te la retiro, como le hacen a los ingenieros o a los arquitectos cuando hacen algo mal. Realmente es muy preocupante y me gustaría transmitirte esto. Dejé de trabajar y de hacer lo que estoy haciendo para hablarle al teléfono y poder transmitir esto porque sé que es necesario decirlo a través de estos medios porque es lo que hoy en día consumimos. Así que, por favor, no dejes que el árbol te tape el bosque. Estamos viviendo un proceso de manipulación abusiva. En Argentina hace falta urgentemente una reforma desmonopolizadora de todos los sectores. Pero sobre todo y en primera instancia de los medios de comunicación. En Argentina hay que horizontalizar la democratización de los medios de comunicación. No se puede porque no tenemos, además, las herramientas empíricas suficientes como pueblo para poder contrarrestar el abuso y la manipulación mediática. La gran mayoría de argentinos no tienen las herramientas suficientes y muchos, la gran mayoría, no tienen el interés de hacerlo porque cada cual y cada quien vive en su propio mundo y según sus propias fantasías e inquietudes. Muy pocos sienten la inquietud de ser ciudadanos políticos activos. Entonces, no tenemos las herramientas suficientes para poder comprender que nos están manipulando. Y cuando eso se traslada a un proceso electoral es demasiado como para poder tolerarlo calladito la boca. Nada más. Eso quería transmitirte. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.